Temporada y de la anterior también fue el que estuvo cargando la ofensiva. Cuando buen pase de Pizarro a dos manos, subió Oliviano y bajó pesado Wenger Gabriel. Es con Cliff Durant que quieren jugar. El pase errático se lo roba ahora Wenger Gabriel. Otro robo de balón de los vaqueros. Va a volar el Cuba con elegancia. Las pole contra el Chris. Con estos dos equipos que usualmente son equipos que se combinan para anotar 95, 96 puntos cada uno. ¡Wow! Sigue su marcha. Le quedan ahora cinco segundos para tirar Q. Y hasta ahora se la da a Pizarro que va a lanzar ese triple. ¡Y lo consiguió! ¡Sobre la chincharra! ¡Balón llegó! Cuando viene Dante y Tracy, el zurdo para Christian Pizarro. Están jugando con dos armadores. Pizarro, el pase para Romero. Romero se complica. Está entre tres camisetas azules y de todas maneras consiguió el carácter. Casi tres minutos para el equipo de los cangrejeros. Vuelve a hacer de doce la diferencia. Pizarro jugando a uno contra uno. Falta y pídale la bendición. Al tocayo Cristian. En estos momentos está entre la entrega en las manos a Q.J. Y este a su vez para Stephen. Y sigue moviéndose por fuera de la zona. Viene el tocayo Pizarro con el triple. ¡Se fue sin hueso! Que inicia a anotar el balón por los vaqueros de Bayamón. Otra vez Pizarro haciendo la manga con el triple. Va por la línea de base de Pasarera. La penetración de K.J. Llega allí a Stephen Thompson. Thompson va cortando el C. El paseo hacia afuera para Christian Pizarro. Pizarro con buenos movimientos. El pase adentro. Le enterró. Agárrate que aquí fue el don. Lo están doblando a Q.J. Peterson y tiene problemas con el balón. Q.J. sale de ella para Pizarro. Pizarro le quedan cinco segundos. Hay una falta personal. En su primer año con Bayamón. Va el segundo. Ese sí es bueno.